Elementos de la Policía Municipal de Querétaro y Servicios de Emergencia se movilizaron a prolongación Bernardo Quintana en dirección a la Avenida de la Luz, en inmediaciones de Plaza Patio, en donde se registró la volcadura de un auto, el cual aparentemente circulaba a exceso de velocidad, lo que ocasionó que pegara con la guarnición y posteriormente volcara. Una vez que arribaron los servicios de emergencia, valoraron al conductor, por fortuna sus lesiones no fueron graves y no requirió traslado a un hospital. Elementos de la Policía Municipal abanderaron la zona y esperaron el arribo de una grúa para poder retirar el vehículo accidentado.